La última vez, porque ayer mientras estábamos en el corte, en el duelo de la sentencia, le escribían a Laurita 225 periodistas preguntándoles si está embarazada. No, estaba embarazada. ¿Por qué? Porque el vestido era ancho. No se puede una usar algo suelta. Lo mismo que pobre Mica Biciconte. No sé por qué. O sea, por Dios, mirá si la chica engordó, no tiene ganas o le gusta ponerse carpas. La embarazan todas las semanas, pero a mí me dice Laurita, no está embarazada. Lo que pasa es que siempre usa vestido tipo guante y un día uno que se pone así y saca la especulación. Para mí tiran, tiran, tiran. Pero tanta tristeza.